Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, pues vamos con el humito que puede llegar el día jueves después del mantenimiento de iFootball 2024 Mobile Pero antes vamos a empezar con lo seguro que debes de hacer antes de, pues bueno, te recomiendo si no has subido a primera división, subirlo ya que al día de hoy que estoy grabando este video es 19 de septiembre Pues la fecha o la temporada, la fase, la fase más bien, la fase 14 termina el 27 de septiembre Si no subes a lo que es este, antes de esa fecha, pues no te vas a hacer acreedor a estos premios Que aquí están los premios, sería por estar en primera división, serían 30.000 de GPs, 3.000 iFootball Points Y lo que es este, 10 programas de entrenamiento de habilidad que son bastante útiles en este iFootball Y así, dependiendo la división que llegues, pues va bajando tus recompensas En segunda, si te quedas en segunda, pues nada, vas a recibir 5 habilidades Y así va bajando, y así te gusta competir un poquito más Este, pues, por los puestos tops, entre el primero y el número 200 Otros 3.000 iFootball Points, entre el 200 y el 1.000, 2.500 Y también esto va bajando hasta lo que es la posición del 5.000 al 10.000 Así es que, atento Día 21, también que llega, pues llegaría otra caja de partner de la Liga MX El cual creo que es Tigres, si no me equivoco, Pumas es el último Si, la semana 21, que empieza, pues el día jueves Pues tenemos a Tigres Y la siguiente semana, que es el 28, vamos a tener a Pumas Así es que, pues bueno, ya saben, 3 aperturas gratuitas por Club Tigres Y pues recuerden que el Club Tigres es también de los clubes fuertes en el fútbol en la Liga MX Siguiendo con la campaña, vamos a ver qué hay Día 21 con la StarTube Vamos a ver tratos aventurados gratis También vamos a recibir uno el día, la ronda 3, día 21 que empieza Pues aquí son de los clubes Sabemos que están Manchester, Barcelona, Bayern Múnich Vamos a ver el día jueves qué nos espera en este club El día 21 también se viene lo que es el uniforme totalmente gratis Esta campaña del uniforme es del 21 de septiembre hasta el 26 de octubre Así es que, pues dice ahí, dice que lo que es el regalo Los regalos se conservan en tu bandeja de entrada desde el día que lo recibiste Puede que lleguen, pues directamente a la bandeja O puede que lo pongan en un desafío para ganarlo contra la Copa También llega lo que es el evento de desafío del gol de oro Aquí está del 21 al 28 Sería esta, pues la primera fecha de dos que están ahí Del 28 al 05 es la otra También en objetivos de campaña, pues también se actualizan La primera es del 7 al 21 Y del 21 al 5 empieza otras Esperemos que los agreguen y puedas seguir acompletando En este caso creo que sí, si es así En lo que es misiones y objetivos Pues te van a poner ahí para que puedas Todavía conseguir más entrenamiento Más este GP Y tal vez también habilidad, fichas de habilidad había antes Tal vez también monedas puedan venir en este Pues nueva, por decir, la segunda fase Y no menos importante, pues recordarles lo del pase de partido Recuerden que durante este mes está al 50% de descuento Así es que se los recomiendo Comprar entre las fechas del 1 al 2 de octubre Pongan ahí su armita en su celular Que les recuerde que deben de comprar el pase Ahora pongan atención a este video Que es de eFootball Japón Ahí vemos a los jugadores de mobile Es muy importante Aquí pues vamos a pasar al humito Aquí pausita, pausita Bueno, ahí no Aquí, listo Ahí está Messi Entonces no voy con la derecha Solo en el eFootball Dejen regreso Pues bueno, sería este Messi potenciador Vamos a ver Pues Qué es lo que dicen las predicciones Es importante Porque esto solamente Pues está en este comercial de eFootball Japón En el Wii eFootball Pues vamos a ver Ahora sí Las pasamos a las predicciones Y aquí es donde empieza el primer humito Pues el Messi Messi que acabamos de ver en el trailer de Japón Pues bueno, ya saben que aquí Pomos lo de Vickson Las predicciones de Vickson Pues dice que a lo mejor Pues este Messi Del Mundial de Argentina Con potenciador Nos lo pueden obsequiar Tal vez el día de mañana El día de domingo No se sabe Pues tiene un poquito de credibilidad Ya que ese comercial Pues es totalmente de De eFootball Mobile Así es que Pues bueno Esperemos que El día jueves después del mantenimiento Nos puedan sorprender Con este regalazo Digo Es justo para Mobile La mejor Y la más grande comunidad De eFootball Y ahora sí Para cerrar este video Corto de humito Pues también vamos a poner Los Player of the Week Aquí están las predicciones De Vickson Donde resaltamos a Lewandowski Salah Y Mkitarian Así es que Pues bueno Vamos a ver Con qué podrían venir Estos Esta caja Y pues bueno Así vendría la caja Donde destacamos a Lewandowski También ahí se menciona Un Cancelo Que podría venir Que también este Pues debutó Anotando con el Barca Pero creo que Lewandowski Fue el más resaltado Del partido Mohamed Salah Bernardo Silva Blajovic Este Mkitarian Mofi Cristante Williams Martínez Cuarta Este Frank García Del Real Madrid Y el portero No sé cómo se pronuncie Pero Esto Podría ser Lo que pueda llegar Mañana En Player of the Week Otra predicción Podría ser esta Donde pues agregamos A Félix Roberson Martínez Y Doku De ahí todos los demás Ya habían Llegado Así es que Pues bueno Ahí podría ser Otra predicción Y pues bueno En dado caso Que lleguen Épicos Que pues ahorita La primera semana Y el cual Bueno más bien Segunda semana Y el cual No mandó Épicos Los está poniendo El fin de semana Pues hasta ahorita Ha salido esto Y faltó lo de En este Roberto Carlos Dado caso Dado caso De llegar Que podría llegar Se podría llegar Maradona Chico Y Godin Como no Esta estaría buenísima Se podría venir Un Barça 2017 Neymar Luis Suárez Y Ter Stegen Buenísimo También esto O podría venir Un National Teams Donde viene Cristiano Robben Y John Terry Bastante buena Pues de verdad Ahorita está muy difícil Predecir qué es lo que va a llegar Si es que llegan mañana Pero por ahí Se quedaron pendientes Algunos del Inter Algunos del Milan Así es que pues bueno Pues posiblemente Si en caso de llegar Pues yo diría Que alguno de esos Pero ahorita Está un poco Pues predecir Las cosas Un poquito complicado Y además mañana jueves Pueden ser que ya lo saquen Los días del domingo Los épicos Y pues bueno Pues hasta aquí el humito Y pues mañana Pues día de desvelo Posiblemente Y esto Se ve interesante Ojalá Si sea posible Les digo Para mobile Pues nos haría bastante bien Así es que Si ya está esta parte del video Déjame agradecerte Te invito a suscribirte Activar campanita Y comentarme aquí en la parte de abajo Que crees que salga Crees que venga este mes Y crees que solo venga Player of the Week Te leo aquí en la parte de abajo Muchísimas gracias Nos vemos En un próximo video Vídeo